La LAMPA convoca a los padres, madres, tutores, profesionales para mañana jueves a las 8 de la tarde en Vegadeo, en el Colegio Público Jovellanos, donde tendrá la salida de la Marcha Verde, día de lucha contra la LOMCE y el Real Decreto de Enseñanza por una educación pública de todos y para todos. Lo que hacemos es convocar a nivel comarcal, a nivel de la comarca oscoseos, a todos los consejos para que se reúnan mañana y que den a conocer su punto de vista y, como dijo el presidente del Gobierno y el ministro Huér, que si no salimos a la calle no se nos va a ver. Entonces es la oportunidad de que tenemos los padres, toda la comunidad educativa que nos vamos perjudicados por esta ley, para que se nos vea, que no estamos de acuerdo y es el día que tenemos que dar la cara, tenemos que dar ese paso adelante, porque parece que no, pero si todos los que estamos involucrados nos damos ese pasito y salimos a la calle, somos los primeros que nos vamos a sentir beneficiados porque el día de mañana podremos decirle a nuestros hijos que nosotros estuvimos allí y que luchamos.